¿Quieres descubrir cuál es tu verdadero miedo inconsciente? Esta imagen te ayudará a descubrirlo. La forma en la que cada uno de nosotros ve el mundo tiene que ver con nuestra formación y nuestra personalidad. Aquello que llama nuestra atención puede decir mucho sobre quiénes somos, qué hábitos tenemos y hasta cuál es nuestro mayor miedo inconsciente. Por eso, esta imagen es ideal si deseas descubrir tus miedos más íntimos, pues está especialmente pensada para ello. Solo tienes que mirarla atentamente por unos segundos, y responder, ¿qué viste primero? ¿Qué fue lo que llamó primero tu atención? Tu respuesta te dirá todo lo que quieres saber sobre tu mayor miedo inconsciente, aquel que está allí en tu mente sin que lo sepas. 1. El niño. Si lo primero que viste fue al niño, es posible que tu mayor miedo esté vinculado con la inocencia y con tu niño interior. Es que muy dentro tuyo, no sientes que todavía seas un verdadero adulto. Te preocupa no tomar las decisiones correctas, y tropezar en la vida sin tener la ayuda de una mamá que te cuide. Pero tranquilo, la vida es un camino constante hacia lo desconocido, para ti y para todos. No debes temer, sino confiar en tus capacidades de salir adelante. 2. La manzana. Si tu primera impresión fue mirar la manzana, posiblemente tu miedo inconsciente tenga que ver con el amor. Las manzanas rojas simbolizan las pasiones románticas. Posiblemente, tus miedos íntimos pasan por ser rechazado, o no ser correspondido. Te preocupa dar más amor del que recibes a cambio, y terminar siempre herido. Lamentablemente, eso es imposible de saber con anticipación, pero debes confiar en que tu alma gemela llegará tarde o temprano. 3. La araña. Es común que las arañas den miedo, pero si fue lo primero que notaste, eso no tiene que ver con tu aracnofobia, sino con el miedo inconsciente a no tener las herramientas para enfrentarte a los problemas. En momentos de demasiado estrés te sientes indefenso, y no sabes cómo actuar. Es como si un montón de arañas vinieran a atacarte. Debes aprender a mantener la calma en situaciones difíciles, y encontrar tu fuerza interior para enfrentarlas. 4. Los juguetes. Si lo primero que viste fueron los juguetes tirados en el piso, eres una persona sumamente detallista, a la vez que muy imaginativa. Tu miedo más inconsciente es no poder lograr lo que te propones, pues a veces sientes que tu mente te juega malas pasadas. Sin embargo, puedes estar tranquilo. 5. Eres la fusión perfecta entre realismo e imaginación, y conseguirás todos tus propósitos si te lo propones. 5. Los payasos. Aquellos que primero se fijaron en los dos payasos en el umbral de la puerta, son personas muy duales. Tienen muchas contradicciones internas, y eso las asusta, pues muchas veces se convierten en un obstáculo. Básicamente, se tienen un poco de miedo a sí mismos. Deben comprender que en su contradicción también está su mayor virtud, y su posibilidad de adaptación a los cambios. 6. La calavera. Si lo primero que viste fue la calavera que se forma uniendo varios de los otros elementos, es claro que tu miedo más inconsciente es la muerte. Por supuesto, que todos le tememos al fin de la vida. Pero a ti te obsesiona más que a otros, y, aunque intentas ocultarlo, es algo que te paraliza. Necesitas aprender a vivir el momento, y entender que sólo te pertenece este instante.